Lisa Niemi, esposa desde hace mucho tiempo del actor estadounidense Patrick Suárez, ha revelado las últimas palabras que él le dijo antes de caer en coma. Descubre lo que le dijo. Patrick Suárez es un actor, bailarín y cantante reconocido por algunos de los papeles principales excepcionales que ha interpretado a lo largo de su vida. Algunas de las películas exitosas que protagonizó incluyen God, To Wong Fu, Thanks for Everything y Point Break. Además de ser un actor estrella, Suárez ha estado casado con su esposa Lisa Niemi durante 34 años. Durante su matrimonio de tres décadas, ella lo apoyó en todas las tragedias que enfrentó en su vida. Además, Niemi estuvo al lado de Suárez cuando murió y estuvo presente cuando pronunció sus últimas palabras antes de entrar en coma. Descubre cuáles son esas palabras y todo lo que hay que saber sobre la vida y los últimos meses de Suárez. Además de ser una excelente bailarina de ballet gracias a la educación de su madre, Suárez también es muy buena en los deportes. Anhelaba recibir una beca de fútbol, pero ese sueño se vio truncado después de sufrir una terrible lesión en la rodilla en el campo a la edad de 18 años. Después de la lesión, los médicos le dijeron a Suárez que nunca volvería a caminar normalmente. Sin embargo, estaba decidido a demostrar que los médicos estaban equivocados y comenzó clases de ballet para su rehabilitación. Al final, Suárez tuvo que renunciar a su sueño de seguir una carrera de ballet debido a una infección grave en la rodilla lesionada. Le resulta difícil arreglárselas sin ballet y luego dice. Después de verse obligada a poner fin a su carrera de ballet, Suárez, devastada, se dedicó a la actuación. Se mudó a Los Ángeles e impresionó a los críticos y cinéfilos con su primera película Skate Town USA. El papel finalmente condujo a la serie de televisión de renegades. Justo cuando la carrera de Suárez estaba a punto de despegar, sufrió otra angustia tras la repentina muerte de su amado padre por un infarto. Fue en 1982, donde tenía 57 años. Suárez sintió un gran dolor después de la muerte de su padre y se convirtió en un gran bebedor. Suárez odiaba el sabor de la cerveza, pero aún así bebía mucho para emborracharse. Sin embargo, no importaba cuánto bebiera, no podía detener el dolor. Así que siguió bebiendo. El colapso mental de Suárez marcó el comienzo de su batalla de por vida contra el alcohol y la depresión. Su exagente, Kate Edwards, dijo que había encontrado una manera de lidiar con la muerte de su padre, pero que su enfoque se había vuelto autodestructivo. Edwards explica además que Suárez no sabe dónde poner o poner su dolor. Además, realmente no sabe qué hacer y cómo sobrellevar la situación. Durante su matrimonio de 34 años, Suárez y Niemi nunca se convirtieron en padres. Sin embargo, no porque nunca quisieron. En el documental de Paramount Network I Am Patrick Suárez, en agosto de 2019, Niemi reveló el amor de ella y su difunto esposo por los niños y reveló en Closer Weekly. Después de protagonizar Dirty Densin y Gott, Suárez disfrutó de un gran éxito en su carrera, pero la tragedia golpeó en 1990 cuando Niemi sufrió un aborto espontáneo. En mi autobiografía. Y agregó, no me he afligido como si no lo hubiera hecho en años desde que mi padre falleció. Incluso ahora, ninguno de nosotros puede hablar de ese día sin derramar lágrimas. Ojo, la depresión y el alcoholismo de Suárez alcanzaron nuevas alturas después de asumir un papel en Fatherhood. En la película, interpreta a un jefe del crimen que aprende a ser padre y luego llega a un punto crítico. Suárez bebió tanto que se desmayó varias veces durante la filmación y tuvo que despertarlo para continuar. Sin embargo, se encontró con la película y decidió que tenía que encargarse de todo. A pesar de los mejores esfuerzos de Suárez para resolver las cosas, su depresión persiste. Además, ha luchado contra su imagen de símbolo sexual y le encantaría que la gente lo tomara en serio como actor. Sin embargo, su carrera empeoró en la década de 1990 y experimentó otra tragedia cuando su hermana Vicky se suicidó en 1994. En 1997, Suárez casi quedó paralizado después de caerse de su caballo. Como resultado, se rompió ambas piernas y encontró ayuda en la botella. Suárez puede verse bien durante meses, pero de repente se agita, especialmente cuando surge la conversación sobre la paternidad. Su relación con Niemi también se vio afectada por sus problemas, y se separaron brevemente en 2004. Sin embargo, su carrera se vino abajo y la compra de un rancho remoto en Nuevo México volvió a unir a la pareja. Suárez pasa su tiempo montando y parece más feliz, pero su felicidad no duró cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas en 2008. A la semana siguiente, se acercó a ella y le preguntó si tenía los ojos amarillos. Ella confirmó que sí y sugirió que vieran a un médico. Las pruebas y las tomografías computarizadas revelaron que Suárez tenía una masa en la cabeza del páncreas. Más tarde, los resultados de los exámenes del hospital mostraron que tenía cáncer de páncreas. Sin embargo, Suárez no lo supo de inmediato porque Niemi se enteró antes que él y no se lo contó. A la mañana siguiente, un joven cirujano le reveló el diagnóstico a Suárez. El hombre rápidamente miró a su esposa con preocupación en sus ojos. En una entrevista con Ed, Niemi describió la batalla de Suárez contra la enfermedad como lo peor por lo que el mundo tiene que pasar. En el artículo del Daily Mail, Niemi reveló que el 12 de junio de 2008, ella y Suárez están en su rancho en Nuevo México para celebrar su 33 aniversario de boda. Ella dijo que comenzaron a pasar la mayor cantidad de tiempo posible juntos cuando él se sintió mejor y su tratamiento se estabilizó. En su aniversario, preparó comida de picnic para calentarse sobre el fuego y se dirigieron a su lugar favorito para acampar. Almorzaron y disfrutaron de la tarde, contemplando el atardecer con el cálido olor a pino a su alrededor. Sin embargo, se estaban divirtiendo, y Niemi se reía entre dientes porque su esposo no debería estar vivo, pero allí estaba él trabajando en la granja y viviendo su vida al máximo. Ella escribió que, a pesar de la enfermedad y el malestar de su esposo, Suárez estaba decidida a continuar trabajando en La Bestia, un nuevo drama de detectives filmado en Chicago. El proyecto resultó ser una experiencia increíble e inspiradora para muchos. Niemi y Suárez pasaron por muchas dificultades juntos. Sin embargo, a pesar de todo lo que tuvieron que soportar, se amaron y se cuidaron hasta el final. Desde entonces, Niemi se volvió a casar con Albert de Prisco, un joyero, con quien se casó el 25 de mayo de 2014. Gracias por ver el vídeo. ¿Qué opinas sobre el destino de Patrick Suárez y su tragedia? Háganos saber sus pensamientos a continuación en la sección de comentarios. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Gracias.